Esa mujer es mía cuando nadie nos ve Me guarda su nombre secreto y a veces quisiera tenerla y no puedo Esa mujer me llama cuando no está con él Me dice que pronto seremos tan libres, tan dueños de amarnos y sin escondernos Esa mujer me salva por culpa de la mano Me quita el sueño y yo la amo Esa mujer es un volcán y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Ella es el viento que brisa en mi cuerpo, me quema por dentro Esa mujer es un volcán y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Esa mujer es mi sueño perfecto Por ella de amor me muero Esa mujer me llena de ternura y placer Y cuando la tengo conmigo me olvido Que es fruta prohibida Que no es toda mía Esa mujer me llama cuando no está con él Me dice que pronto seremos tan libres, tan dueños de amarnos y sin escondernos La realidad golpea fuerte en mi cabeza Y el alma sigue junto a ella Esa mujer es un volcán y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Ella es el viento que brisa en mi cuerpo, me quema por dentro Esa mujer es un volcán y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Esa mujer es mi sueño perfecto Por ella de amor me muero Esa mujer es un volcán y está por estallar Yo con ella me quiero quemar Ella es el viento que brisa en mi cuerpo, me quema por dentro Esa mujer es un volcán y está por estallar Esa mujer es mi sueño perfecto Por ella de amor me muero Esa mujer Esa mujer es un volcán y está por estallar Es un hombre que está por España Guardo en su nombre el secreto Y a veces quisiera tenerla Y no puedo, no puedo Esa mujer Es un hombre que está por España Me dice que pronto seremos tan libres Tan dueños de amarnos Y sin escondernos Y sin escondernos